Ahora sí que andamos de manteles largos con la guapísima Lorena Herrera. Oye, qué delicia. Esta es de las secciones que más me gustan, las de la cocina. ¿Verdad que sí es la mejor? Es la mejor. A mí me encanta la cocina. Y lo que estás preparando estoy viendo que es una cosa deliciosa y sencilla. ¿Qué te parece si le adelantamos allá a todos en casita de qué se trata la receta? Porque es un pollo relleno de cuitlacoche o huitlacoche, como le dicen de pronto. Lleva quesito, le podemos poner Oaxaca, un poquito de epazote para darle esa frescura. Obviamente las quesadillitas con epazote quedan deliciosas. Y además le vamos a poner una salsa de chile poblano. ¿El quesito va adentro? Va adentro, es una sorpresa. Entonces, ¿me ayudas a la receta, Lore? Por supuesto. Pues mira, vamos a preparar primero la salsa. La salsa de este lado, vente para acá, mi querida Lore. Vamos a ponerle media crema aquí adentro. Les recuerdo que hay una crema que tiene la mitad de la grasa y de las calorías, así que si cuidan las calorías, mejor usen esa. Esa, también ya hay la versión light, ¿verdad? Sí, o veganas, si son veganos también. Fíjate que ayer hicimos una salsita con tofu. Sí, yo hago muchas salsas con tofu. Yo como me quité los quesos, hago muchas salsas con tofu y le da muy buena consistencia, es dietético, es vegano y tiene proteínas. En este caso, si no queremos ponerle queso crema, ¿tú qué le pondrías? A ver. Yo le pondría realmente tofu. El tofu, ¿verdad? Y hay un yogurt que venden también, si comen... El tipo griego. También, exacto, que da muy buena consistencia nada más que no traiga dulces, pero la mayoría luego tienen azúcar. Sí, exacto, que venga sin azúcar. Que no le puedo decir que no traiga azúcar. Muy, muy bien. Entonces, mira, también le vamos a poner tantito ajo. Oye, Lori, cuéntanos, andas ahí en una obra de teatro, ¿verdad? Estamos en La Zarpía, los invito a que lo vean corta temporada en el DF, con un reparto multiestelar. Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Cherlyn, Victoria Rufo, Lorena Velásquez, Lorena Herrera, Ninel Conde. Es un mega reparto, teatro telón de asfalto, La Zarpía es corta temporada. En la Ciudad de México nos vamos a una gira por todo Estados Unidos y la República Mexicana. Y aprovecho, les hablo rápido porque hay que hablar de la receta. Estoy promocionando mi séptimo sencillo, Soy la Más, en todas las plataformas digitales. Ayúdenme a ayudar. Ya está ahí. 100% lo vamos a donar a Casa Hogar Vida Alegre, que ayuda a gente transexual de la tercera edad. Perfecto. Y además tienes video. Video de Tócame, que es mi sexto sencillo, que también estamos promocionando. Bajen toda mi música de las plataformas digitales. Ayúdenme a ayudar. Entonces ya están en el canal de videos, ya lo podemos descargar ahí. Claro, en Lorena Herrera Oficial. Perfecto. Vamos, ya sabes. Entonces esto licuamos y ahí lo dejamos tantito. ¿Ok? Que vaya agarrando sabor, que vaya agarrando color, cuerpo y todo. Y por este lado, decía que primero la salsa, porque es lo que se tarda un poquito más, ¿no? Una ollita, le vamos a poner tantita mantequilla, que se vaya fundiendo. Ya le apago, ¿no? Yo creo que ya, Lore, la dejamos ahí. Para que oigamos tu linda voz. Eso ya está listo. Gracias. Me la voy a creer, ¿eh? Entonces, que se funda bien la mantequilla. ¿Quieres que te vaya ayudando acá en...? Ahorita. Yo creo que ya tienes idea de que se va a tratar, ¿no? Más o menos como... Vas a rellenar. Vamos a rellenar eso. Entonces, aquí, mira, la vamos a dejar guisando, que vaya tomando todo el saborcito, agarrando temperatura. Buen colorcito y buena consistencia, ¿verdad? Oye, y si la quieren picante, ¿le pueden echar tantito chilito serrano? Sí, claro, le podemos poner ahí tantito chile serrano para darle un poquito más de picante. ¿Quién le gusta el chile? Y también tengo el relleno, que es el cuitlacuche. Lo único que hice fue poner cebollita, ajo, ahora sí que el granito de elote. Y el cuitlacoche. Ahorita es temporada de cuitlacoche. Sí, sí, sí. Lo mejor fresco. De preferencia fresco, pero si no lo encuentran en el mercado, pues obviamente en el supermercado está todo el año, entonces ya no hay pretexto para no hacer esto. Pero ahorita es temporada porque hay lluvias. Ahorita es temporada porque es de lluvias, ¿verdad? Entonces subimos esto también y venga la pechuga. Ahora sí que... ¡Qué pachoche! ¡No me... ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Me distraje! ¡Bárbaro, hombre! Aquí, mira, Lore, vamos a tirar un poquito de sal. Así. ¿Y qué te parece si le pones un poquito de pimienta? Le pongo la pimienta. Aquí, ahí está el molino. Pimienta recién molida. Ajá, luego, ¿qué más? Le vamos a dar la vuelta. Y nos vamos a ayudar con este... ¿Y le volvemos a poner pimiento ya? Así, por ambos lados, con esta película transparente que también... Para que lo puedas envolver, Pablo. Correctamente. ¿Sabes qué me encantó de tu receta? Que no es horneada. O sea, a veces las personas no tenemos mucho tiempo de prender el horno. Quita mucho tiempo y hornear. Mi vaporera... ¿Al vapor? Ahorita la van a ver. O sea, es como súper improvisada. Lo único que hice fue la olla. Le puse un plato al revés. Recargué los pollitos ahí encima y listo. Es que no necesitan una vaporera. Es cuestión de 10 minutos. ¡Es el pollito, papá! No, hombre, ahorita los vamos a comer uno, mi Rafa. Entonces, le ponemos queso. Le ponemos queso. Así, la cantidad de queso que ustedes quieran. No hay que saturarlo porque de pronto se puede empezar a salir. Y va a quedar ahí algo que ya no nos guste, ¿no? Pero entonces ya tenemos el relleno. Este ya está medio tibio, medio frío prácticamente. ¡Eso no se preocupen! Ahorita se va a calentar ahí al vapor. Y ponemos... ¿Y por qué no? Aquí es la parte de... Son unas hojitas de pasote. ¿Seguro que es de pasote porque andaba en rata por aquí? Sí, 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 sí. No, no, no. Ay, chido. Igual me la cambiaron. No, no es cierto. Así, mira. Entonces, ponemos... Ay, lo enrollamos. Y lo enrollamos así. Muy bonito. Entonces, la presentación está muy original, Lore. Así. Es un platillo que pueden quedar súper bien para una cena que algún invitado y quieren quedar muy bien. Y es algo muy fácil. Muy fácil. Muy sencillo. Y económico también. No es caro. Exactamente. Y mira, agarras. Rápido. Y le pones así. Y ahora sí, como en la panadería de antaño, ¿no? Empiezas a hacer el caramelo. Y a meternos en su vaporera. Y lo pones directamente en la vaporera, así. Ah. ¿Qué tal? Quitamos esto y sustituimos por una tabla nueva para evitar la contaminación cruzada. Y lo ponemos de este lado, así, ¿no? Acá. Y mira, sacamos uno de estos. Uno para acá. Este que está gordito, así, mira. Oye, se parten con el plástico, ¿verdad? Sí, así. Mira, lo podemos cortar, así. Empieza a sacar el juguito. Y mira, retiramos nada más el plástico. Lo bueno de hacerlo al vapor es que queda muy jugoso. Si tú lo haces en el horno, queda muy rico, pero se reseca la pichuga. Claro, así, mira. Mira, como tamarito coaxaqueño, papá. Ponemos esto aquí, así. Ay, chef, con el hambre que tengo. Y ya prácticamente estamos listos para servir. Entonces, mira, vamos a poner un espejo. Chiquen la receta porque la pueden hacer ahorita en la noche para quedar bien con su pareja, con su marido, con su amante. Ay, sí, con su amante. Con el amante. ¡Ah! Ya sabes que eso es... ¡Con lo que haya! Siempre reclaman, ¿eh? O solos, o solos. Mira, así ponemos esto y ponemos uno acá, travieso, así. Lo que sea. ¿No? De este lado, así. Y vamos a retirar esto acá. Tengo que probarlo, chef. Así. Y por último, ya nada más le ponemos unos cuantos granitos de elote. Como vino Lorena, ahora sí te alcanzó para el pollo, chef. Claro, pues hoy ya pedí presupuesto al doble, señores. Así. Entonces, ¿cómo ves, Lorena? Te paso tu tenedor. ¡Qué rico! Lo voy a hacer hoy en la noche de cenar, chef. Mira, por favor. Tu cuchillito. Y a ver, ¿qué tal nos quedó? A ver, mi chef, ¿eh? Que yo soy muy sincera, ¿eh? Si no está bueno, sí te lo voy a decir, chef. No, 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 se vale, se vale. Pero te va a encantar, seguramente. ¿Qué obo? ¿Qué obo? ¿Qué obo? Se los dije. Pues mira. Vamos, Lorena, que me va a querer invitar a salir después. Vámonos. Me caso con él, me caso. Vámonos un corte, ¿eh? Continuamos con más. Aquí en tu casa, te veo. A ver.